Este domingo 22 de septiembre Montería se une a la jornada del Día Mundial Sin Carro y por este motivo estará habilitado el servicio de bicicletas públicas Bicinú para que los usuarios puedan movilizarse a través de este medio de transporte. Según datos del gobierno local, en promedio mensualmente más de 8.000 usuarios recorren las ciclovías en bicicletas públicas. Los domingos casi no hay afluencia vehicular como un día de semana, sin embargo aprovechemos ese domingo para salir a montar bicicletas, para salir a caminar, a ver la ciudad de una manera diferente. Vamos a prestar, ese domingo vamos a prestar el servicio de Bicinú, servicio gratuito de bicicletas a partir de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de todas maneras, para aquellas personas que quieran desplazarse y de pronto no puedan coger servicio público. Porque el servicio generalmente los domingos no aplica. No, va a existir, va a existir el servicio del transporte público, tanto individual como colectivo, sin embargo nosotros vamos a estar con presencia de Bicinú. Es correcto, el servicio de Bicinú los domingos no aplica, sin embargo pues a raíz de esta jornada de días sin carro vamos a estar prestando el servicio de Bicinú. Vamos a tener como les dije el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la ciclovía que se va a hacer normal el día domingo en la avenida primera. Y estamos pensando Jorge también hacer otra ciclovía, estamos mirando a ver el sitio, si vamos a coger la avenida Circunvalar desde la 41 hasta la Glorieta de la Vida, estamos analizando a ver la viabilidad de esto pues para brindarle un espacio a todos los monterianos diferente en un día diferente como lo es el día sin carro. Gracias. 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 Gracias.